Salgo a la morning y me voy a patinar Para mi que bajan todas de eso no voy a dudar OGs en el vlog, algo vamos a quemar I work in my shit, more money on my mind Salgo a la morning y me voy a patinar Para mi que bajan todas de eso no voy a dudar OGs en el vlog, algo vamos a quemar I work in my shit, more money on my mind Ardiendo el cemento me caí ya cuantas veces Desbloqueando otro secreto, ando por el PQS Si la cima es cuesta arriba, trato de que no me estreses El escape es mi salida mami, aunque no parece On wheels, ando por la calle siempre sobre mis wheels Tengo unas Nike y también tengo unos grills Antes era Shuma, ahora me puse Lil Porque lo hago for real Estoy goceando on wheels Algo de esa reina me he entrastrado on wheels Paso por su casa y vamos por unos drinks Me cuenta su vida y enrolamos una wheel Luego vamos al party y terminamos de wheel Por la noche estoy de wheel Esta mierda la hago real, total me voy a morir De después, yeah Salgo a la morning y me voy a patinar Para mi que bajan todas de eso no voy a dudar OGs en el vlog, algo vamos a quemar I work in my shit, more money on my mind Salgo a la morning y me voy a patinar Salgo a la morning y me voy a patinar Para mi que bajan todas de eso no voy a dudar OGs en el vlog, algo vamos a quemar I work in my shit, more money on my mind Salgo a la noche y me voy a patinar Salgo a la noche y me voy a patinar Salgo a la noche y me voy a patinar